Hey brothers, amantes del street workout de la calistenia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver algunos consejos de cómo ganar masa muscular con la calistenia. ¿Te interesa? Quédate en este video. Bueno, antes de comenzar con este video quería decirles que la información que verán a continuación no solamente es mía, sino también de algunos amigos que son nutriólogos y también de algunas personas que son asesores de gimnasio. Así que la información que verán no solamente es mía porque no tengo como que la mejor finta para poderles enseñar de masa muscular, pero sí tengo la información adecuada para podérselos enseñar a ustedes. Así que comencemos. Bueno, los consejos que veremos a continuación se van a dividir en tres partes, en ejercicios, en alimentación y en descanso, que son los tres factores más importantes y más básicos para poder ganar masa muscular. Así que empecemos por los ejercicios. Bueno, este consejo es de los más conocidos en la calistenia, que es meterse peso extra. Meterse peso extra no solamente ayudará a volvernos más fuertes o resistentes en la calistenia, sino simple y sencillamente también nos pueden ayudar muchísimo en cuanto a la masa muscular. Bueno, el segundo consejo es muy importante y muy útil en caso de que no tengas peso extra. Lo que puedes hacer es simplemente subirle de nivel a los básicos. Por ejemplo, en la espalda, si haces los pull-ups aquí a la barbilla, entonces intenta llegar al pecho. Te costará más y por defecto tu músculo lo resentirá todavía más y puede ayudar a la hipertrofia, que sería a la ganancia muscular. O también, por ejemplo, en bíceps exactamente lo mismo. Puedes subir más. En tríceps puedes hacerlas a una mano, las push-ups. En hombro puedes hacer las hand-dance push-ups, pero las puedes hacer con bases para bajar todavía más y que te cueste más trabajo. Simple y sencillamente subirle un poco más de nivel a los básicos de la calistenia. Bueno, el siguiente consejo es muy importante, que es que tus rutinas sean cortas pero intensas. Cortas supongamos máximo una hora e intensas. Por ejemplo, hacer pull-ups. Si las llegamos aquí, podemos llegar lo máximo que podamos. Poder subir para poder hacer palmada. Podemos hacer palmada adelante, atrás, como ustedes quieran. En las push-ups podemos hacerlo lo más rápido que puedas o al momento de subir, subir lo más explosivo que podamos para poder hacer una palmada, dos, lo que ustedes quieran. Podemos hacer freestyle incluso. En las hand-dance push-ups podemos utilizar bases para poder bajar un poco más. En pierna podemos hacer las sentadillas explosivas, como estar brincando y así sucesivamente. Bueno, otro tipo de ejercicios para poder ganar masa muscular son los negativos, los cuales no son subir, sino bajar lento. Los negativos nos ayudarán mucho a tener más masa muscular y los podemos hacer de esta manera. Al momento de subir, podemos subir un poco rápido. No tan rápido como para perder la postura, sino un poco rápido a comparación de una pull-up normal. Podemos subir rápido y bajar completamente lento. O de igual manera podemos subir lento y bajar lento. Hacer los movimientos lentos nos ayudará mucho a la resistencia y a la vez a ganar masa muscular. Bueno, otro ejercicio que me explicaron que es muy bueno para poder ganar masa muscular, aunque suene un poco extraño, es el cardio, pero siempre y cuando sea en un tiempo corto. Por ejemplo, 5 minutos antes de entrenar y 5 minutos después de entrenar. Esto de 2 a 3 veces por semana nos hace bien, ya que nos puede ayudar al inicio a calentar los músculos y no lastimarnos y al finalizar nos puede ayudar al bombeo de sangre que nos llegará a los músculos y podemos tener un poco más de hipertrofia. Bueno, ahora veamos los consejos de alimentación. El primer consejo de alimentación que te puedo dar es comer más veces al día. Como por ejemplo, no es necesario comer, supongamos, comes 3 o 4 veces al día. No es necesario comer ahora 6 o 7 veces exactamente la misma cantidad. Lo que puedes hacer es lo siguiente, es estar comiendo constantemente, aunque sea poquito y de preferencia lo más saludable. Pero en el momento de estar en constante alimentación, o más bien tener una alimentación constante, nos puede ayudar muchísimo a generar más masa muscular. Esto es todavía mejor que comer 3 veces al día y atascarte demasiado de comida. Bueno, el siguiente consejo es comer antes, durante y después del entrenamiento. Supongamos, tienes que entrenar 2 horas máximo después de haber comido. Durante el entrenamiento es bueno comer frutas o frutos secos. Y al finalizar es recomendable comer, por ejemplo, si terminaste de entrenar, tienes cuando mucho una hora para consumir alimentos para que te ayude lo máximo que se pueda. ¿Qué puedes comer? Eso lo veamos en el siguiente consejo. Bueno, los alimentos que vemos a continuación son los mejores para poder ganar masa muscular, que serían leche, huevos, pollo, filetes de pescado o pescado en general, carnes rojas de preferencia, no en exceso, también legumbres, arroz y soya. Estos alimentos son de los mejores para poder ganar masa muscular, ya que todos estos alimentos que acabamos de ver tienen un alto contenido de proteínas. Bueno, y ya por último, los dos últimos consejos de alimentación, que serían consumir comidas graciosas como, por ejemplo, hot dogs o hamburguesas o tacos de la calle, son buenos pero no en exceso. Podemos comerlo una o dos veces por semana y no nos puede pasar absolutamente nada, siempre y cuando hagamos ejercicio, ya que las calorías son buenas y las podemos estar quemando al entrenar. Pero no significa que tengas que estar consumiendo única y sencillamente eso, hay que comer lo más sano posible. Y lo segundo es, comprar un bote de proteína nos puede ayudar al crecimiento muscular. No necesariamente significa que por consumir proteína te vas a poner como Jeff Zayn, la Zadangelo o como cualquier otro ciclado que conozcas que están súper anchos, no significa que con proteína vas a estar así, pero sí nos puede ayudar un poco más al crecimiento muscular. Bueno, ahora veamos los últimos dos consejos que te puedo dar que son del descanso. El descanso es de lo mejor para poder tener masa muscular, no significa que por estar echado en la cama 23 de las 24 horas del día vas a ganar músculo, no, sino más bien que al momento de entrenar y descansas adecuadamente vamos a tener mayor crecimiento muscular. Se dice que el músculo crece al descansar y no al entrenar. Así que lo recomendable es que al momento de entrenar le des un buen descanso, como por ejemplo entrenar un día sí, un día no, un día sí, un día no. Esto es recomendable para poder ganar masa muscular, hay que descansar de dos a tres veces por semana. Y por último, no exactamente dormir es descansar, porque hay gente que duerme pero no descansa, y hay gente que descansa pero no duerme. Así que el descanso es más que nada no estar en constante movimiento al momento de terminar una rutina. Por ejemplo, nosotros los calisténicos, que ya terminamos nuestro día de descanso, vemos una barra y queremos hacer un front lever, o queremos hacer un mozalaba, o queremos hacer trucos, de preferencia hay que evitarlo, ya que estamos en nuestros días de descanso. Hay que respetar muy bien eso y hay que dormir nuestras ocho horas. Para dormir adecuadamente, es recomendable que te duermas temprano, que cenes temprano y que de preferencia no estés cerca de ningún aparato, ni computador, ni celular una hora antes de dormir, para poder tener un mejor descanso. Y si descansamos bien, tendremos mayor ganancia muscular. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si espero que te haya gustado, te haya entretenido, y sobre todo, te haya servido este video. Si fue así, déjamelo saber con un pulgar arriba. Y si quieres saber todavía con exactitud, qué comer, cuántas calorías, qué tipo de ejercicios, pues te recomiendo que vayas con un nutriólogo, o con alguna persona especialista en ejercicios. Ya que este video es únicamente para poderte informar de algunos consejos que yo sé y te los quise compartir. Totalmente una guía de cómo poder ganar masa muscular. No la tengo yo, pero la puedes investigar por tu cuenta con algún nutriólogo, con algún doctor o gente de confianza. Así que espero que el video te haya gustado. Y si te gustaría que para la próxima semana hagamos un video tutorial de, o más bien consejos, de freestyle en paralelas, pues déjamelo saber con un buen pulgar arriba. Si es así, entonces nos vemos el próximo video. Me despido todos ustedes, y recuerden que Barbro del Sol Day, Everyday, saludos y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!